Se da la partida de la cuarta del programa. Toma la punta Barbero. En el segundo lugar se ubica por dentro Diesel. Por el medio, muy cerca, se ubica Río Machángara. A su costado, Marcha Cantata. Luego lo hace Toto Terry. Muy cerca se ubica Bachelors. De colero ha quedado Cerro Blanco. Pasaron por primera vez frente a la meta y hay pelea en la delantera Diesel por dentro y Río Machángara por fuera. En el tercer puesto, cerca la balanda Bachelors. En el cuarto lugar ha quedado Barbero. En el quinto puesto, Cantata. En el sexto lugar, Toto Terry. Luego lo hace Cherry Speed. En el último puesto, continúa Cerro Blanco. Así se van acercando a los últimos 1.300 y ha dominado Diesel. Río Machángara marcha en el segundo lugar. En el tercer puesto, Bachelors. En el cuarto lugar, Barbero. En el quinto puesto, Toto Terry. Luego lo hace Cherry Speed. Cantata. En el último puesto, Cerro Blanco. De esta manera, se van acercando a los últimos 1.800. Diesel es el que marcha en la delantera. Diesel adelante. En el segundo lugar, Río Machángara. Faltando exactamente 700. En la punta, Diesel. Segundo, Río Machángara. En el tercer puesto, Bachelors. En el cuarto lugar, Barbero. Por fuera comenzó a pasar Cerro Blanco. Luego ha quedado por dentro, Toto Terry. Están en la última curva. Diesel es el que marcha en la delantera. Segundo, Río Machángara. En la recta final, Diesel en la punta. Segundo, Río Machángara. Tercero, Bachelors. Cuarto, Toto Terry. En el quinto lugar, muy abierto, Cerro Blanco. Último, 250. Diesel ha quedado en la punta. Y Toto Terry se acerca por el medio. Faltando 150. Toto Terry alcanzó y dominó. Y de atrás, Cherry Speed pasa al segundo lugar. Último, 100. Toto Terry en la punta. Toto Terry primero. Llega a la meta. Segundo, Cherry Speed. Tercero, Diesel. Cuarto, Cerro Blanco. Luego, Bachelors. Más atrás, Río Machángara. A continuación, finaliza Cantata. Gana la cuarta carrera del programa. El número 3, Toto Terry. Con Juan Eugenio Enríquez.